Hola amigos, Casa de Nevado haciendo una nueva entrega, en este caso un modelo de 64 metros cuadrados con porta acceso, instalación del kit básico y radiar de cemento. Este modelo original fue modificado por nuestro cliente, se le incluyó un par de ventanas y se usó un par de modificaciones en la techumbre para dar un alero hacia adelante y a futuro diseñar un alero posterior. El kit básico incluyó el radiar, como les decía, de 30 centímetros de espesor, con cadena perimetral, y vendría siendo lo que es el living y comedor, con viga a la vista. Por acá podemos ver dos dormitorios, uno que está con una carpa, Un segundo dormitorio de 3x3 Por acá tenemos la zona del baño de visitas Y por este costado acá tenemos la zona de la cocina Con salida al patio trasero Ahora hacia el lado derecho Tenemos un dormitorio de 3x4 Con dos festanales a solicitud del cliente El kit básico no incluye ni cielo ni forro interior Este dormitorio también cuenta con un baño privado El kit básico incluye medio luna impregnada en el exterior Divisiones interiores forradas por una cara Puertas, marcos de puertas, viga a la vista en el living y comedor Acá saliendo a la zona posterior Podemos ver otra de las modificaciones que solicitó el cliente Que fue un aumento de la altura del panel 3x3 Con el objetivo de que el día de mañana Puedan hacer una ampliación o una galería posterior Acá atrás Para mantener el ángulo de caída del agua Ya el cliente recibiendo conforme su casita Estamos haciendo el último remate Haciendo la limpieza Y entregamos Ya ante cualquier consulta Visiten nuestra página web www.casaselnevado.cl O visiten nuestro canal de YouTube Donde aparecen este modelo y más Ya También nos pueden enviar un correo a VENTASCASASELNEVADO Arroba GMAIL Punto com